Muy bien chicos, vamos a trabajar técnicamente, vamos de echar agua, ya lo hemos trabajado un poquito en clase, pero no está mal verlo un poquito en clase, ¿verdad? Muy bien, pues empezamos, lo primero que tenéis que hacer es coger vuestro dedo y seguir el ritmo que voy a hacer yo, preparados, un, dos, tres y ti ti ta, ti 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 ta, ti ti ta, ti 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 ta, perfecto, ahora coge tu dedo y hazlo conmigo con la voz, un, dos, tres y ti 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 Ahora, sin dedo, sin dedo, solo voz, cuidado, los ojos tienen que seguir muy bien, y cuidado al cambiar de pentagrama, que a veces se nos escapa, un, dos, tres, y, ti, ti, ta, ti, 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 ta, ti, ti, ta, ti, 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 ta, ti, 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 ta, perfecto, ahora con percusión corporal. Y con la voz, acuérdate, el ti tira así, ti, 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 y el ta es así, ta, 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 perfecto, un, dos, un, y, ti, ti, ta, ti, 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 ta, ti, 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 ta, muy bien, Ahora, sólo con percusión corporal, la voz, boca de pez. Acuérdate que lo hemos hecho en clase. Boca de peces. No se oye, pero sí que se ve. ¿De acuerdo? ¿Preparados? Un, dos, un y. Perfecto. Y ahora vamos con instrumentos. Seguro que en casa no tienes ningún instrumento de los que tenemos en el cole. Pero, de otra manera sí. Por ejemplo, yo he sacado dos manzas de acero de aceite, que suenan muy bien, mira. Tú puedes tener dos manzas, o puedes tener una manza y un tenedor, por ejemplo, dos cucharas, suenan muy bien, dos lápices, dos bolis, cualquier cosa que suene, vale. Así que búscalo y vuelve. Empezamos. Hay de hacerlo, ¿eh? El titi son dos, y el ta solo uno. Vale. Lo mismo que dice la voz, hacen nuestras manos. Venga, manos, ¿eh? Tienen que estar muy atentas. Un, dos, tres, y. Perfecto. Un poquito más difícil. Boca de piezo. ¿De acuerdo? Boca de piezo. Un, dos, un, y. Muy bien. Y por último, esto solo para los grandes, grandes, grandes atrevidos, es... Llevando el compás, que es abajo y arriba. Acuérdate, lo hemos visto en clase. Tarta, pájaros. Tarta, pájaros. Abajo, arriba. Siempre el principio del compás es abajo, y el el otro tiempo, el último, que solo hay dos. Arriba. Preparados. Un, dos, un, y. Ti, ti, ta. Ti, ti, ta. Ti, 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 ta. Ti, ti, ta. Ti, ti, ta. Ti, 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 ta. Ti, 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 ta. Ti, ti, ta. Pues ya está. Si has sabido hacer todo esto, ya sabes hacer. Vamos de charangas con ritmo. Si no, si algún punto no te ha quedado muy claro, vuelve al principio y vuelve a repetir todo.